El candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz asegura que tras 20 años de oscurantismo del PP es hora de abrir las puertas y ventanas de San Juan de Dios. Lo ha dicho durante la presentación de las medidas que el PSOE pondrá en marcha para garantizar una gestión transparente del Ayuntamiento de Cádiz, donde ha anunciado que los miembros de la candidatura socialista a las municipales en la capital han hecho públicas sus respectivas declaraciones de bienes. La primera medida anunciada por el candidato del PSOE ha sido la realización de una auditoría de las cuentas municipales al principio y al final de la legislatura. Y no hablamos de la típica auditoría o esa rendición de cuentas que marca la propia ley, lo que estamos planteando es una auditoría integral del estado de ejecución de todas y cada una de las partidas y sobre todo y en eso que insistimos ante la falta de transparencia actual del equipo de gobierno, en dónde se dedica y a dónde se destina de las contrataciones y de los compromisos que se están adquiriendo por todas y cada una de las delegaciones. Del mismo modo se comprometen a encargar una nueva auditoría al final del mandato con el fin de dar total transparencia a la gestión realizada en los cuatro años. Por otra parte el PSOE publicará trimestralmente en la página web la situación económica municipal. Basándonos en la parte legal que en estos momentos se pretende rendir cuenta por parte del equipo de gobierno sino desde un punto de vista de dar un paso hacia adelante, de que en tiempo real se pueda conocer trimestralmente por parte de los ciudadanos en la página web municipal dándole un uso real y eficiente a esa página web de cuál es el estado de ejecución de todas y cada una de las partidas comprometidas, en qué situación se encuentra todos y cada uno de los proyectos y sobre todo e insisto mucho cuáles son esos encargos y esas encomiendas y esas contrataciones que se están produciendo por parte del equipo de gobierno. González propone la presencia de los ciudadanos en la adjudicación de concursos y mesas de contratación para que estos procesos se lleven a cabo con la mayor transparencia así como la rebaja voluntaria del límite de contratación directa de los bienes y servicios a 10.000 euros actualmente establecida en 18.000. Por último el candidato socialista ha propuesto la subasta frente al concurso a la hora de licitar determinadas obras y servicios. Sostiene González que el PSOE de Cádiz cree firmemente en una gestión transparente que debe comenzar por ellos mismos por eso han hecho públicas las declaraciones de bienes de todos los miembros de la candidatura socialista a través de la nueva página web de la agrupación local que se pone en marcha un portal a través del cual los ciudadanos también pueden conocer sus propuestas la actualidad de la agrupación o las actividades que se están llevando a cabo.